TEMPORADA DE CACERÍA ¡Shh! ¡No haga nada de cuido! ¡Estoy cazando bonejos! ¡Qué bien! ¡Huellas de bonejo! ¡Hey, Boxxy! ¡Conejito Boxxy! ¡Hay un amigo que quiere verse! ¡La supervivencia es de los más fuertes y además es divertido! ¿Alguien me llamó? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Te tengo! ¡Gonejo! Dime, viejo, ¿te quieres meter en problemas con la ley? Porque no es temporada de conejos. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ahora es temporada de patos! ¡No, señor! ¡Es una absoluta falsedad! ¡Es temporada de bonejos! ¡De patos! ¡De bonejos! ¡De patos! ¡De bonejos! ¡De patos! ¡De bonejos! ¡De bonejos! ¡De patos! ¡De bonejos! Yo digo que es temporada de patos, así que ¡fuego! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! Muy bien. Yo empezaré esta vez. ¿De acuerdo? ¡De bonejos! ¡De patos! ¡De bonejos! ¡De bonejos! ¡De patos! ¡Fuego! Muy bien. ¡Esta vez empieza tú! Como tú quieras. De bonejos. ¡Patos! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¡Todo está de cabeza! ¡Qué extraño! ¡No puedo entenderlo! ¡Oye tú! ¡Vuelve aquí! ¿Qué les parece? ¡Ya no tengo balas! ¿Ya no hay balas? ¡Oye, chico risueño! ¡Ya no hay balas! ¿Ya no hay balas? ¡Déjame ver esa cosa! ¿Qué les parece? ¡Que daba una! ¡Sí que daba una! ¡Oye, chico risueño! ¡Sí que daba! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Temporada de patos abierta. ¡Diabólicamente astuto! ¡No! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Has tenido suerte con los patos? ¡Es temporada de patos, sabes! ¡Esperra un momento! ¿De dónde sacaste que es temporada de patos? ¡Eso dice en ese letrero! ¿No sabes leer? ¡Mira, dice temporada de conejos abierta! ¡Ya sabes lo que tienes que hacer con esa arma, viejo! ¡Eres despreciable! ¡Sí, eres despreciable! ¡Y detestable! ¡Y eres definitivamente despreciable! ¿Cómo puede una persona ser tan despreciable en una sola vida? ¡No lo comprendo! ¡Y la verdad es que yo soy un pato listo! ¡Dios sabe que sí lo soy! ¡Pero no lo entiendes! ¡Ah! ¡Mil maneras de cocinar un pato! ¿Ves cómo eres despreciable? Filete de pato al mojo de ajo con mantequilla. ¡Mmm, qué rico! Pato glaseado en pozo de lágrima. ¡Yo veré cómo cocinar un conejo! Conejo al gratín de gelatina cocido en su jugo. ¡Suena exquisito! Carne de pato a la barbacoa con pato milanesa a las brasas. ¡Qué delicia! Conejo y pollo frito con falda de algodón estofado de zanahoria. ¡Mmm, mmm! Lo siento, amigos, pero soy vegetariano. Yo solo caso por deporte. ¡Ah, sí! ¿Y por qué no vas a hacer deporte a tu club favorito, eh? ¿Alguien juega tenis? ¡Buen juego! Y ahora tú, guanejo tromposo. ¡Sigues tú! ¡Muy bien! ¡Salgan de ahí o les guardaré la cabeza! ¡Qué vergüenza, viejo! ¿Cazar conejos con un rifle para elefantes? ¿O a elefantes? Eso dije, viejo. ¿Por qué no vas mejor a cazar un elefante? Solo atrévete y te daré una lección. ¡Oh, espérenme a que guatrape a ese guanejo tromposo y ese pato embustero! ¡Oigan, ¿qué está guasando? ¿Por qué no se fijan adónde...? ¡Oh, pero qué torpecido! ¡Y dime, puchurrón! ¡Te lastimé con esta escopeta! ¡Oh, cielos! Bueno, yo... ¡Ay, solo vi, no eres un perro muy travieso! ¡Ah, basta! Muy bien, guanejo, ya vi que es un disfraz. ¡Di tus oraciones! ¡Tú también, pato! ¡Temporada de conejos! ¡De patos! ¡De conejos! ¡De patos! ¡De conejos! ¡De patos! ¡De Elmers! ¡No! ¡No hagan nada de Guido! ¡Estoy cazando a Welmers! ¡Eh! ¡Eee! ¡Eee! ¡Cita! Gracias por ver el video.